¡Hola chicos! Espero estén de maravilla y el día de hoy nos encontramos en la Tierra de Dios, es decir, en Teotihuacán. Estamos en un tour precisamente que adquirimos para hacer algunas degustaciones, para venir a algunas tiendas, checar souvenirs y varias cosillas. ¡Acompáñenos! Yo soy Klaus, te invito a que te suscribas, a que me regales un like y por favor, comenta. La explicación del maguey que ya lo conocen, solo les voy a hacer mención de las propiedades que nuestros antepasados descubrieron y para que las utilizaron. Esta planta fue muy importante para todos nuestros antepasados, ya que de esta planta ellos descubrieron muchas propiedades. Conforme iba creciendo la planta, en la parte central iba creciendo un corazón sumerse llamado miguelote. A la edad de 6 años se le corta el corazón, se le hace un orificio. Del orificio nos emana el fúho, que es el agua miel. La planta produce 2 litros en la mañana y 2 en la tarde, todos los días. El fúho se recolecta y se pone en barriles de madera para que fermente. Ya fermentado es el famoso pulque y esta fue la primera bebida alcohólica que descubrieron nuestros antepasados. La cual no todos la podían tomar. De ahí, nuestros antepasados vieron que de las hojas iban a tener más propiedades, como por ejemplo el papel michote. De cada hoja de la planta ellos obtuvieron este pequeño papu. Lo utilizaron para hacer códices y papiros. También lo utilizaron para la gastronomía mexicana. Por eso se le nombra un platillo, el famoso michote. Otra propiedad va a ser lo que es el jabón y shishi, es como el aloe vera. Aparte de ser jabón, también es pegamento. Otra propiedad va a ser lo que es la fibra. Es el famoso iscle. Esta fibra ellos la utilizaron para hacer sus ropas, sarapes, cubre camas, tapetes, lazos para sus ondas. Para saturar sus heridas también la utilizaron. Y la punta la utilizaron para hacer los piercing y los tatuajes. Conforme iban subiendo de rango, se van a hacer una perforación y un tatuaje. Aquí chicos tenemos la auxiliana. La auxiliana es lava volcánica. Es la transmisión de la lava por la tierra. Hay diferentes tonalidades. Como color negra, café o marrón. Dorada, rapiado. Ellos la utilizaron para hacer cuchillos, puntas de fleja e infinidad de herramientas. Pero también la utilizaron para la elaboración de piezas como estas. Ellos al elaborar las piezas las utilizaron como protección tanto personal como familiar. Tenemos por ejemplo lo que es la máscara ceremonial tatihuacana. Tenemos también lo que es abogueteos, el día del fuego. Representa prosperidad, sabiduría y abundancia. Tienen dos posiciones las manos. Una mano es la que da, la otra es la que recibe. Nuestros espejos prehispánicos. Con estos espejos nuestros antepasados se podían ver a sí mismos. Pero también podían ver el sol al límite. Iniciamos con el pulque amigos. Con el conservador en lo cual es muy suave para que lo prueben. Tiene 35 grados de alcohol pero no se siente caliente. No, no se siente caliente. El mezcal viene de Oaxaca, viene del agave verde y es a base de cocinamiento en alambriques de madera. Tiene sabor a madera y a madera. Lo que lo caracteriza es el famoso gusano. El mezcal la verdad lo sentí un poco fuertecito. Este sabe muy rico. Quedamos encantados con la bebida licor de Xoconosli. Chicos, nos acaban de dar la degustación de vino, mezcal y muy rico todo. Ahorita estamos en una de las tiendas de souvenirs. La bebida de Xoconosli estaba exquisita, muy muy rica. Yo se la recomiendo. Como ustedes pueden notar van a encontrar artesanías, van a encontrar ropa, van a encontrar muchas cosas para decoración. ¿Algún recuerdito o detalle para llevarle a alguien que tú quieras? Miren mi sombrero chicos, me costó 250 pesos. Entonces está bonito. Nunca había usado sombreros de hecho. Me siento un poquito extraña, pero bueno, para el solecito está rico. Nuestra segunda parada es a finca Doña Tere, donde nos van a dar una degustación de muchísimas cosas. Este es Xoconosli épicos, ¿verdad? Bueno chicos, pues yo me voy a explicarles lo que es que se equipa, es pava de ruta y que trato de frijón rompa. Este sirve para aplicar la siguiente. Está bueno, pero así. ¿Es de hecho conozco el dulce? Yo conozco el cristalizado. Cristalizado. Este es el picocito. Lleven amigos, lleven. No pica. No, lleven, está bien licor. Está rico. Este es licor de esa conozco. Se escucha hasta la pirámide de la luna. Vamos a levantar los tomazos y vamos a decir. Vamos al cerro. Vamos a la puerta. Vamos a la puerta. ¡Que nada le cuesta! ¡Que nada le cuesta! ¡Aquí va! 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 Esa es mermelada de choconostle, amigos. ¡Riquísima, amigos! voy con choconocle no, y guayaba esa me gustó está típico licor de tuna roja está rico, no está fuerte y está sabroso vengan amigos porque les dan muchas pruebas aquí licor de luma también lleven, lleven está muy rico como está frío, es riquísimo de qué parte nos visitan Ciudad de México bueno, bienvenidos al Museo del Cacao mi nombre es Erika y yo les voy a dar una breve explicación del origen y del proceso bueno, pues gracias a los omecas es lo que consumimos lo que ahora conocemos como chocolate ellos fueron los que lo descubrieron lo empezaron a consumir ¿alguien lo quiere probar? yo toda el sabor del cacao es algo amargo menos él vimos el cacao en diferentes presentaciones y preparaciones compramos barra de chocolate para prepararlo y nos encontramos al representante del dios Xoloti vamos a pasar a casa del museo del cacao que estuvo muy bueno se empieza a sentir fresco acá esta es una casa particular con tres cuevas el costo de la entrada es de 100 pesos por persona tú decides si entrar o no esta parte de la cueva y vamos a decir permiso para entrar a tu morada permiso para entrar a tu morada permiso de estaletas el trabajo se llama John Victoranzi que significa el que vive dentro de la madre tierra la cual tiene tres partes esta es la primera y vamos a ingresar a los dos igual vamos a sentir dos tipos de cambio de clima este no sé si lo siento un poco fresco este de aquí es el tallador que les había comentado con el que se baña como la cómex pero este duele más creo es un pobeteo así es como se hace igual es conocido como ovejo ya que es que la parte de abajo tiene la cara de un ancianito así es como se representaba los días del fuego al segundo nivel y se siente más fresco la segunda cueva aquí en frente podemos ver lo que son varios pedacitos de palcates con diferentes coloraciones como dice el negro el rojo y naranja estos tres tipos de barra provienen de distintas partes de Oaxaca y parece que los últimos canos eran con siete lados como comerciantes ya que si van a diferentes lugares hacia lo que le traque y te dan diferentes cosas igual tipo de clima ya que se conserva bastante ya que podemos ver que tiene algunos microtitos y todos sus dientes es una fresca activa aquí se pide con su cambio de clima si 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 es verdad chicos aquí la vibra se siente diferente no te da miedo a estar como apenas se escobió la cueva por aquí es donde ingresaban donde estaba la frente del dios del migrano arriba entraba derecho bajabas y por aquí eso le salía pero ya entraba arrastrado ya con el tiempo se escobió esta entrada y es mucho más fácil ya que deciden y como fue que un día dijeron vamos a arrastrar aquí ajá bueno es que mis abuelitos fueron los que compraron el terreno pero no sabían que estaba la cueva empezaron a hacer con una especie de jardíncito arriba de trataron con un nopal y un porqué de ese de donde estaba que se hagan el nopal entonces me iba a ir muy fresco ahorita no sé cuando hicieron el nopal sí ese aire le llamó la atención empezaron a escarbar y encontraron la primera cueva nada te dejo nada me llevo bueno chicos ya no nos dio tiempo de ingresar como tal a la zona biológica pero la entrada está en 85 pesos y bueno ahorita vamos a buscar algo que le gusta como ustedes pueden ver chicos aquí hay varios lugares donde ustedes pueden pasar a comer y degustar algo nosotros decidimos comer en alguno de los puestos de aquí afuera y bueno nosotros encargamos bichetes de carnero por solo 70 pesos nuestra agua de jamaica un litro de agua de jamaica y bueno también compremos galletitas de puerto que son las de los clásicos chicos en realidad yo chicos lo recomiendo porque es práctico ves todo desde se podría decir que de una manera distinta lo que es la costumbre que es ir caminando la verdad si vienen en pareja yo les recomiendo en el carrito porque es así los dos van juntos van platicando van viendo todo desde una perspectiva e igual si si tienen la oportunidad de hacerlo de la manera que nosotros la hicimos pues los chicos que andan aquí pueden tomar estos tours el costo del tour fue de 800 pesos y por la renta del carrito como tal sin embargo nos llevaron a varios puntos y también nos dieron pruebas de actuitas y bueno miren ya llegaron nuestras deliciosas quesadillas vamos a probar a ver que tal y tal miren nada bien chicos este es nuestro michote de carnero vamos primero estamos con la quesadilla si ustedes pueden ver miren ay no que delicia miren por acá la tortillita es de masa azul chicos ya somos 800 personas y en esa oportunidad muchas gracias a todos aquellos que ven mis videos muchísimas gracias de verdad por tomarse el tiempo de verlos de tener en cuenta estos lugares que yo visito para que ustedes también vayan con la familia con la novia con el novio con la amiga con el amigo con algo que quieras decir hola chicos espero estén de maravilla espero y se estén de maravilla que la pasen muy bien con cada video están invitados es una pequeña colaboración es de todo lo bonito que es nuestro mexico y cualquier cosa nos gusta hasta compartirle nuestras experiencias en realidad son como citas no es algo que nosotros planeemos es algo que decimos así bueno a donde vamos hacemos como un pequeño plan muchos años que no venía para Tantihuacán sin embargo es verdad yo lo vi con otros ojos porque nunca había ido en tour entonces a pesar de que no pasamos directamente a la zona arqueológica sabemos bien que pues entrar a la zona arqueológica es caminar disfrutar de las pirámides subirlas cuando se puede cuando no pues obviamente está restringido pero ver a Tantihuacán con otros ojos donde te llevan a lugares por ejemplo el museo del cacao las cuevas estas son cosas que yo no conocía y que de verdad yo se las recomiendo mucho ¿alguna vez han visto al diablo en moto? bueno amigos esto fue todo por el día de hoy yo espero que les haya gustado mucho 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 este video nos vemos en un próximo video besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!